Vamos a aprender cómo encontrar la transformada de Laplace de una función periódica Entonces si f de t es nuestra función periódica decimos que la transformada es igual a 1 sobre 1 menos e a la menos st mayúscula Atención que esta t es el periodo que multiplica a la integral de 0 al periodo de e a la menos st Ya como conocemos la transformada de Laplace por f de t de t Miremos entonces un poco qué es una función periódica Recordemos que una función periódica es aquella que cumple esto Donde tenemos que f de t es igual a f de t más t Un ejemplo de función periódica es la función seno inclusive también la función coseno Recordemos aquí rápidamente cómo es la función seno Si aquí teníamos pi, 2pi, 3pi, 4pi Teníamos que la función coseno hace esto Viene hasta acá Viene hasta acá Y desde acá vuelve y hace digamos esta figura La escala me la perdonan un poco Miren que el periodo k2pi Se repite la misma función Como cada 2pi se repite la misma función Yo puedo decir entonces que seno de t Es igual, si este es obviamente t A seno de t más 2pi Obviamente no todas las funciones van a ser trigonométricas Y van a ser digamos tan simples como esta Vamos a tener funciones como Un ejemplo este Que vamos a hacer aquí Supongan que tenemos algo como lo siguiente Voy a cambiar de color para que la función me quede distinta a los ejes Tengo algo como esto Después aquí venimos así Luego Vamos a tener nuevamente esto Y luego vamos a tener esto Y vamos a tener esto Miremos que esta función Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4 Cada cuánto se repite O es la misma Miren Cada 2 Cada 2 yo tengo Primero Como esta Digamos recta Hacia acá Y luego la función constante 0 Luego esta recta La función constante 0 Luego esta recta La función constante 0 Este es el tipo de funciones Que más se presentan En aplicaciones Cuando estamos hablando De transformada de la plaza Y hago esta aclaración Porque la transformada De la función seno No la vamos a hacer Haciendo uso de esta fórmula Porque ya inclusive Sabemos transformar seno de kt Seno de kt Recordemos es k Sobre s cuadrado Más k cuadrado Entonces no vamos a hacer Uso de esta fórmula Pero para funciones De este estilo Si debemos hacer Uso de esta fórmula Que de hecho En un ejemplo O en este mismo Vamos a mostrar Como encontrar La transformada de la plaza De esta función Pero antes Vamos a ver De donde nace esta fórmula Es importante Entender Porque esta igualdad Es cierta Entonces Lo primero que vamos a hacer Es convenientemente Para encontrar La transformada de la plaza De esta función De aquí De f de t Recuerden que la transformada De la plaza No es más que una integral Que va de 0 a infinito De e a la menos st Por f de t de t Pero yo la voy a partir En el periodo O sea Yo puedo decir Que esta transformada Aquí es igual A la transformada De 0 a t mayúscula De e a la menos st F de t de t F de t de t Más la integral De t mayúscula Hasta infinito De e a la menos st F de t de t Hasta aquí Lo único que hemos hecho Es hacer uso De la definición De transformada de la plaza Recuerden que la transformada De la plaza Es la integral De 0 a infinito De e a la menos st F de t de t La partimos En el periodo ¿Para qué la partimos En el periodo? Para que nos ocupemos De esta integral Vamos a hacer La siguiente sustitución Vamos a decir Que t Va a ser igual A w Más el periodo De hecho w Queremos despejarlo Para que Lo usemos ahorita Va a ser t Menos precisamente Este t mayúscula Bueno Haciendo esa sustitución En esta integral Vamos a tener Que esta es igual A la integral De 0 a t Esta la va a dejar Tal como está De e a la menos st F de t De t Más Atención La idea es que Convirtamos esta integral En términos de una variable nueva W Entonces vamos a tener Miren Si vamos a convertir T en términos de w ¿Qué pasa Cuando T Porque aquí es con respecto A esta t minúscula Se acerca a t mayúscula Cuando t es igual a t mayúscula W se hace ¿Qué? 0 Yo tengo t mayúscula Menos t mayúscula 0 Ahora Cuando t se acerca a infinito Va a tener infinito menos t Infinito menos t Es infinito Entonces estamos cambiando Primero los límites Y aquí voy a tener E a la menos s ¿Qué multiplica a quién? A w Más t mayúscula Bueno esa t me quedó Más o menos Pero ahí se entiende Por f de quién De w Más t Que multiplica Miren ¿Cuál es el diferencial de t? Si yo lo calculo aquí El diferencial de t Es igual a dw No lo hicimos No lo hicimos Pero de aquí lo podemos sacar D w Es igual a D t Derivando simplemente A ambos lados Entonces tenemos aquí D w Pero mucho cuidado Con lo que vamos a hacer A continuación Esto es igual Esta integral la dejamos Tal como la tenemos E a la menos s T F de t De t Y esta Ojo yo puedo sacar Aquí Quitamos la s La s no la puedo quitar Miren ¿Qué puedo sacar de aquí? Como la integral es con respecto a w Yo puedo sacar E a la menos s T de acá E a la menos s T Integral de 0 a infinito De e A la menos s W Y esto de aquí Lo puedo convertir en quién? En f de w ¿Por qué? Porque es una función periódica Y habíamos dicho Que como es una función periódica F de t Más el periodo O f de w Más el periodo Va a ser igual a F de t Si es de acá O f de w Si es w acá D w Bueno aquí Mucho cuidado con esta operación Si de pronto nos perdimos Voy a Ya esta parte Nos podemos deshacer De la demostración Voy a Exacto Borrar aquí Miremos lo que dice aquí Como yo tengo E A la menos s W Más t Esto es lo mismo que tener E a la menos s W Por e A la menos St Yo puedo separar La exponencial así ¿Cierto? Porque tengo Recuerden esta propiedad E a la a Por e a la b Es lo mismo que a la a más b Yo aquí parto de la suma Y me devuelvo En este caso Pues es Una resta Porque es menos aquí Pero no importa Es exactamente lo mismo No importa El signo que tengamos acá Yo siempre me puedo volver A esta operación Y eso fue lo que hice Separe las es Y saque esta De la integral Porque no tiene nada que ver Con la variable integración Por eso entonces hice eso Y obviamente Cambiamos a fw Más t mayúscula O sea más el periodo Por fw Pero que es esto Pero que es esto Que tenemos aquí No es más que la transformada Laplace de quien De esta función De f de t Entonces yo tengo Que la transformada De f de t Que es lo que estoy haciendo Es igual A la integral De 0 a t De e a la menos St F de t de t Más Estas dos acá Entonces lo que vamos a hacer Es pasar convenientemente E a la menos St Por transformada De f de t Al otro lado Va a restar Entonces tengo Transformada De f de t Bueno aquí Vamos a arreglarlo Ahora sí De f de t Menos E a la menos St Transformada De f de t Igual A la integral De 0 a t Mayúscula E a la menos St F de t De t Y aunque no lo voy a hacer Ya porque creo que Quienes están viendo el video Ya entendieron Que es lo que Vamos a hacer aquí Es que voy a sacar Factor Común aquí Entonces nos va a quedar Transformada De f de t Que multiplica A 1 Menos E A la menos St Miren que al dividir Esta transformada Por ella misma A 1 Y al dividir Esta expresión Nos queda E a la menos St Igual A esta Integral Y ya Lo único que restaría Obviamente Es pasar Esta expresión Que está multiplicando A dividir acá Que es precisamente Lo que tenemos Entonces de ahí Nace Esta igualdad Ahora bien Hagamos uso De este teorema Para encontrar La transformada La plaza De una función Periódica Como la que Mostramos inicialmente Voy a hacer unos Ejes mejores Vamos a poner esto Así Hacerlo así Y vamos a hacer Este escalón Que teníamos Más o menos La escala La escala La escala probablemente No me quede Muy bien Pero esta es La intención Entonces supongamos Que aquí tenemos El valor 1 Aquí tenemos El valor 2 Aquí 3 Aquí 4 5 Y esto continúa Y obviamente Esto continúa Entonces lo primero Que vamos a hacer Es entender Quien es f de t Miren que f de t Es la función Que va hasta aquí Ya el resto Es obviamente Que se repite Entonces vamos a decir Que f de t Entre 0 y 2 Es igual a quien Esta recta Aquí no hemos definido Hasta donde van Pero va hasta 1 Miren que esta es la recta f de t Igual a t O sea esta es t De donde hasta donde Va de 0 a 1 Y es 0 Cuando vamos De 1 a 2 Entonces aquí tenemos Solo f de t Hasta 2 ¿Cuál es el periodo? Entonces cuando t Vamos a escribirlo aquí Está entre 1 y 2 El periodo O sea la t mayúscula Que es lo más importante Es igual a 2 O sea que si queremos Encontrarla Transformada a la plaza De esta función Según esto Va a ser 1 sobre Perdón La integral la hacemos ahorita 1 sobre 1 menos e A la menos s Por t Pero este t es 2 O sea 1 sobre 1 menos e A la Menos 2s Hasta el menos aquí S Y la t Que es 2 Teniendo esto La integral De 0 Hasta donde? Hasta t Que es 2 De e a la menos st Por f de t Lo que pasa es que Aquí el f de t Atención Como es una función A tramos Tiene 2 valores Va a tener un valor De t Entre 0 y 1 Y va a tener un valor De 0 Entre 1 y 2 O sea que Esta integral Vamos a dejarlo aquí Por ahora Indicado Y ya la vamos a hacer De f de t de t El problema es Este f de t Entonces vamos a tener Que separar la integral Una de 0 a 1 Donde la función Este Recordemos que Para resolver La transformada a la plaza O mejor dicho Ya no transformada a la plaza Sino la integral De una función Definida a tramos Entonces Definimos La integral En los intervalos Como esté la función O sea Aquí de 0 a 1 Esta f de t La vamos a sustituir por t Y De 1 a 2 La vamos a cambiar Por 0 Entonces Ya no necesitamos Más este gráfico Y vamos a decir Que esto es igual A 1 Sobre 1 Menos E a la menos 2s Por la integral De 0 a 1 De e a la menos St Que multiplica A t De t Más la integral De 1 Hasta 2 De e a la menos St Por 0 De t Voy a borrar esto Para que no se nos confunda Ya sabíamos Que es de c baros Bueno entonces Mucho cuidado Que esta integral Menos Esta que tenemos Aquí Da 0 Porque tenemos 0 por e A la menos St Simplemente La integral De 1 a 2 De la función 0 Y esa integral De 0 Es una constante Y si evaluamos La constante En 2 y en 1 Es el mismo valor Y como en una integral Definida Se restan Los valores El valor superior Y el valor inferior Entonces obtenemos 0 Finalmente Entonces Esta integral Digamos que no nos Tenemos que preocupar De cual integral Nos tenemos que preocupar Finalmente Nos tenemos que preocupar Solo de esta integral Que tenemos aquí Pero para resolver Esta integral Vamos a hacer uso De una tabla de integrales Que nos permita encontrar La integral de e a la menos St Por t de t Aunque se puede hacer Por Por partes Aquí nos vamos a ahorrar Esa integración Para que ganemos Algo de tiempo Y podamos Ver el ejercicio Más desde el punto de vista De transformar Laplace Que de cálculo integral Entonces aquí tengo 1 sobre 1 menos E a la 2s Que multiplica Y aquí vamos a poner Ese resultado El resultado Es entonces Menos E A la menos St Sobre S cuadrado Menos Te A la menos St Sobre S Esto evaluado Entre 0 y 1 Continuando Aquí abajo Vamos a tener 1 sobre 1 Menos E a la menos 2s Que multiplica Atención Cuando evaluamos 1 Entonces tenemos Cambiando obviamente La t Menos E a la menos S Sobre S cuadrado Menos 1 Por E a la menos S Sobre S Y cuando Cambiamos el 0 Entonces menos Esto quedaría Más E a la 0 Es 1 Acá estamos cambiando La t por 0 Entonces 0 Y sobre ese cuadrado Más 1 Sobre ese cuadrado Y luego Este menos Por menos Daría más Pero como tenemos La t que es 0 0 por lo que sea Da 0 Entonces nos queda Hasta aquí Obviamente esto Lo podemos simplificar Aún más Agrupar Este con este Porque ambos Terminan en S2 Pero hasta aquí Digamos que es suficiente Para entender Cómo funciona Este teorema Entonces rápidamente Teníamos la función F de t Que está aquí Con este periodo Integramos Desde 0 Hasta el periodo Miren Desde 0 Hasta el periodo E a la menos S t F de t Que es lo que tenemos Precisamente Acá O sea Hacemos uso De la fórmula Cambiando a t Mayúscula Por 2 Y hacer esta integral En realidad Era hacer dos integrales Porque de 0 a 2 Esta función Se comporta F de t Como t O como 0 Entonces separamos la integral Resolvimos la integral Y llegamos a esto En un próximo video Podemos ver Cómo pudimos Habernos evitado Hacer Digamos La integral Haciendo uso De la función Escalonitaria Los invito A ver El próximo video Acerca de La transformada La plaza De una función Periódica